Música Estas son las breves deportivas de IMDECUF El 22 Ayuntamiento de Mexicali a través del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física IMDECUF realiza los últimos preparativos para la realización del 37 Medio Maratón Ciudad de Mexicali que se correrá mañana domingo 11 de marzo a las 7.30 am La cuadrilla de obras de IMDECUF trabaja para la celebración de este 37 Medio Maratón de Mexicali en la que esperamos que familiares y amigos de los atletas salgan a darles su apoyo y porra durante el trayecto Siga de cerca nuestras publicaciones, videos y fotos a través de nuestras redes sociales en Facebook como IMDECUF 22 Ayuntamiento, en Instagram como IMDECUF y en la página oficial www.imdecuf.org.mx Música